Freddy, mejor conocido como Lapicito, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y no precisamente por su relación tan inestable con la bebesita, sino porque nuevamente fue señalado como presunto responsable de un robo. 5. Recordemos que hace unos años cuando Gomita, Lapicito y Lapicín trabajaban en Sabadazo y comenzaron a tomar fuerza, fueron señalados por haberse robado supuestamente un anillo de compromiso de la conductora Cecilia Galliano. 6. Esta versión tomó fuerza cuando revisaron los videos del programa y se dieron cuenta que Lapicito fue el único que se agachó en ese momento. 7. Fue hasta hace apenas unos días cuando Omar Chaparro rompió el silencio y contó su verdad sobre este caso. 17. Fue hasta. 18. Fue hasta abajo. 19. Fue hasta zijn final. 19. Fue hasta chega.